El Coronel de la Policía Nacional Jesús de los Reyes se manifestó sobre los trabajos que se van a implementar en la capital del Atlántico en el tema de seguridad para el partido de eliminatorias entre Colombia y Paraguay. Ya tenemos un preliminar de lo que va a ser el dispositivo de la Policía Nacional que está alrededor de 2.400 hombres. ¿Qué connotación especial tiene esta ocasión? Que estamos frente a un cambio del horario normal de donde se llevan los partidos. En esta ocasión va a ser hacia las 6 y 30 de la noche, lo cual va a implicar algunas consideraciones adicionales a tener en cuenta. Vamos a hacer, va a haber en simultánea un evento en la Plaza de la Paz, que es también la transmisión del partido de manera virtual. Esto va a implicar un dispositivo adicional que, entre otras cosas, va a tener restricción en el consumo de licor media hora antes de que finalice el partido. Una vez finalice el partido en Plaza de la Paz, igualmente cierra este evento. Las vías van a estar circulando con completa normalidad porque nos estamos preparando para una eventual y anhelada clasificación de la Selección Colombia en este partido de Colombia-Paraguay. Por lo tanto, los dispositivos van a ser superiores. Vamos a tener un apoyo en todos los sitios donde normalmente la gente concurre para celebraciones y el dispositivo en esta ocasión lo vamos a sostener en la ciudad hasta el día siguiente para prevenir hechos de intolerancia o hechos relacionados con afectaciones a la vida. El duelo se llevará a cabo el jueves 5 de octubre sobre las 6 y 30 de la tarde en el Estadio Metropolitano.